Yo he tenido mil aventuras como Romeo, tanto que ya ni sé Por eso esta noche se jura, que secuestro a la más dura Y si ella se busca otro, no me duele Lo que no funciona lo voto y la busco más dura que tú, más dura que tú Tengo un corazón que es negro, tengo un acapito negro Mucha marihuana se fuma, los pulmones negros, negros Que mi corazón es negro, tengo un acapito negro Mucha marihuana se fuma, los pulmones negros, negros Si mañana quiero yo me hago un millón, yo me siento en un sillón Yo emborracho a sus mujeres sin ron Que papelón, no juega pelota pero de un honron Quiere sentarse en mi silla pero cabe en tres, bendito que es tres Yo le pertenezco a Cristo como canje, pero que difícil es ser un ángel Todo el mundo se queda mirando solo para ver el tumbao El negro tiene tumbao, las mujeres se mojaron aquí huele a bombao La imagen le queda grande va guau Me miro al espejo y digo guau Es más, aunque no me mire tengo el juego mandao Yo le quito su comida que fao Estoy metiendo la presión y las tengo cocinado No vendo lenta pero están ambiciao Están respirando pero están oficiao Licencia va a fumar, estoy licenciado El doctor dice que estoy desquiciao Yo la tengo prendida y no lo niego Veo las cosas porque todos los demás están ciegos Tengo un corazón que es negro Tengo un acapito negro Mucha marihuana se fuma, los pulmones negros, negros Que mi corazón es negro, tengo un acapito negro Mucha marihuana se fuma, los pulmones negros, negros Sé como Thanos que me retire cuando lo maté y no fue mala fe A la bartender yo no quiero trago que me haga café Que nadie brigue mala fe Si alguno le mete más que yo Graba conmigo pa' ver quién es que la rompe Yo rompí el sistema, yo no tengo compes Quieren chocar conmigo, por eso se hacen los torpes El poder hay que dejarlo descansar Yo prendo los patines pa' avanzar Si tú siempre picheas ponte a lanzar Te bateo y me les voy a envasar Estado meditativo Estoy analizando pa' que vos te mande la corriente Yo me desperté con la bella durmiente Veo las cosas como no las ve la gente Atentamente a la corriente A ver si tú quieres un John Paso Llama a la corriente El que necesita luz Que pague por ella Papi me les quedé con el juego Todos los ojos están encima mío Estoy en la mía No tratas de guerrer con lo sobrenatural, ciervo El producto más caro de este mercado La industria de los inmortales, papi La familia de la corriente, ciervo La familia de la corriente, ciervo No cualquier generador aguanta ese John Paso Agradecimientos a la corriente, ciervo Y con el cuerpo más caro de este gobierno